Aturdido y abrumado Un loco atormentado por la ingrana que se fue Viene siempre acompañado del mejor de sus amigos Que le aconseja y le dice que está bueno de licor Nada remedia con llanto, nada remedia con ruido Al contrario la recuerda más y más tu corazón Una noche como un loco, mordió la copa de vino Le hizo un cortante filo que su boca destrozó Y la sangre que brotaba, confundióse con el vino Y en la cantina este grito, a todos se estremeció No te apures compañero si me destrozo la boca Con el filo de esta copa no te apures que es que quiero Borrar la huella de un beso traicionero que me dio No soy Sírveme la copa rota, sírveme Que me destroza esta fiebre de obsesión No soy Sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor Una noche como un loco, mordió la copa de vino Le hizo un cortante filo que su boca destrozó Y la sangre que brotaba, confundióse con el vino Y en la cantina este grito, a todos se estremeció No te apures compañero si me destrozo la boca Con el filo de esta copa no te apures que es que quiero Borrar la huella de un beso traicionero que me dio No soy No soy Sírveme la copa rota, sírveme Que me destroza esta fiebre de obsesión No soy Sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor No soy